¿Qué es el libro de las pymes? ¿Qué es el ADN? Bueno, usted lo sabe muy bien. Es la carga real que tenemos todos nosotros y que nos viene. ¿Y cuál es el ADN de las pymes? Sí, a mí primero se habla mucho de las pymes, en general se las nombra, se las cita mucho. La verdad que es una palabra muy amplia por todo lo que involucra. A mí siempre me gusta contextualizar un poco para entender un poco la realidad de ese colectivo tan grande. Sí, sí. Cuando por lo general se nombra la pyme, en realidad habría que, para hablar bien de eso, habría que agregarle, la palabra completa debería llamarse ser mi pyme. Porque en realidad, cuando uno habla en general de la pyme, cuando hacen referencia en los distintos programas o medios, están hablando también de la microempresa. Por eso se dice mi pyme. Para tomar referencia y decir, bueno, pero ¿cuántas son? ¿Es tan importante en verdad la pyme dentro de una economía? Bueno, te voy a dar un número que creo que te va a interesar. De cada 100 empresas registradas en Argentina, 99,4 son micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a otro dato. En cuanto a contribución del empleo, se calcula aproximadamente que este número, las micro, pequeñas y medianas empresas, aportan más o menos entre 8, ahí está el número subiendo y bajando, entre 8 millones aproximadamente de empleos y un 45% del PBI y demás. Así que realmente son una parte importante, muy importante. Y dependiendo del rubro, son el más grande de todos. Por ejemplo, en servicios, en comercio y demás, hay muchísimas pymes. También, para que uno diga, bueno, ¿qué es una pyme? Mira, cuando agarrás Córdoba o Florida y demás, cualquier calle importante y ves un comercio al lado del otro, un bar, un restaurante, cada uno de esos es una pyme. Obviamente hay distintos tamaños, porque puede ser una empresa de 2 a 3 personas a una empresa de 400. O sea, no hay que circunscribirlo a una empresa tipo fábrica o tipo empresa corporativa. Eso es un rubro, sí, lo son. Puede serlo. Un negocio. Un negocio, un comercio o una empresa de servicios que comercializa productos o que presta servicios, que hay muchísimos y demás. Así que eso sería un poco para definir un poquito eso. Ahora, cuando hablamos específicamente del libro, que es un libro que es importante contar por qué hablamos de ese libro. Nosotros nos dedicamos a la consultoría hace más de 15 años, yo doy clases permanentemente y conferencias, muchas conferencias para ese rubro. Y he aprendido mucho del mundo de las pymes. Y acá voy a hacer una autocrítica y crítica en general al mundo de la educación y demás. Yo estudié Administración de Empresas, estudié Marketing. Y la verdad que si yo hubiese salido con todo lo que estudié en la universidad y hubiese hecho una maestría, pero no hubiese tenido la posibilidad que yo sí tuve de trabajar en una pyme, porque yo ya trabajaba en una pyme, ya tenía una pyme mientras que estudiaba, con lo que hubiese salido de la universidad podría haber ayudado muy poco una pyme. Porque las universidades nos forman para trabajar en las grandes empresas, o al sumo en el Estado, pero no nos preparan para la realidad de la pyme que tiene ciertas características muy particulares que no son exactamente las mismas que las que tienen las grandes empresas. ¿Y eso a qué se debe? ¿Se debe a que cuando uno va a la Universidad de Ciencias Económicas, o cualquier universidad que tenga que ver con el mundo del comercio y el mundo del negocio, se proyecta siempre para arriba? Sí, tiene que ver con que uno en realidad estudia las ciencias de la economía y de la administración y de la contabilidad, que son reglas generales de lo que debería ser, pero hay que entender la realidad del pyme, que es la crítica más grande al empresario pyme, que es que de cada 10 empresarios, y esto lo relevamos nosotros todos los años, de cada 10 empresarios pymes, o sea, dueños de empresas, no emprendedores, después vamos a hablar de eso, pero no emprendedores, no tipo que tiene una idea, ya está, ya tiene negocio funcionando y hace varios años, de cada 10 dueños de empresas, 7 no estudiaron ni se formaron en nada relacionado con el mundo de los negocios. Nada, ¿está bien? O sea, tienen un negocio, pero no estudiaron nada para eso. De los tres que quedan, con suerte, uno sea un profesional relacionado con algo de las ciencias económicas, o sea, que estudió algo que le puede brindar alguna herramienta para interpretar lo que le pasa en el día a día. El resto lo hace por sentido común, por lo que aprendió en la vida y demás. Entonces, esa conjunción, esa distancia que hay entre la práctica del tipo que está, finalmente tiene un negocio, maneja personas, o sea, trabaja con personas, con recursos humanos, con ventas, con finanzas, pero no haber estudiado nada, hace que el profesional que llega a ese ámbito, tiene que lo primero que tiene que hacer es una mezcla de capacitación e interpretación, desarrollar herramientas para poder llevar a esa persona que está manejando una empresa, pero que no se formó para eso, a poder ir profesionalizándola, que es el gran déficit que tiene la empresa PyME. Seguro. Es el gran déficit. Hablaste de emprendedurismo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un emprendedor y un... Un empresario. Un empresario. Sí, hay un... El emprendedor es siempre... A ver, el emprendedor es una actitud, por un lado, la persona que es emprendedora tiene que ver con una actitud frente a la vida. Es una persona que por lo general es ansiosa, que está todo el tiempo buscando oportunidades para crecer, para desarrollarse, de negocios y demás. Tiene que ver con una actitud. Ahora, también tiene que ver con un momento. Uno podría decir que cuando está hablando de emprender, está hablando en potencia. O sea, tengo una idea, creo que detecté una oportunidad, voy a emprender. O sea, pongo en potencia la posibilidad de transformarme en empresario. No lo soy. Se supone que si vos llevás adelante esa idea, emprendés, abrís el negocio, lo ponés en funcionamiento, al cabo de un tiempo, ya dejás de estar en la etapa emprendedora para estar en la etapa empresaria. Y la realidad cambia totalmente. Y lo que es interesante es que muchas personas que son muy buenas para ser emprendedoras no necesariamente van a ser buenas siendo empresarias. Mirá, te voy a dar un ejemplo de la vida empresaria. Todos conocen al mítico Walt Disney, ¿no? Todos lo conocen. Walt Disney claramente era un emprendedor. Era una persona que todo el tiempo estaba imaginando, soñando mundos nuevos, diseñando productos nuevos fantásticos, conceptos que no existían. Todos lo conocen a él, pero muy pocos conocen a Roy Disney. Nadie lo conocen. ¿Quién era Roy Disney? Nadie no tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. ¿Sabes quién era? El hermano. El hermano tenía un perfil totalmente distinto al de Walt. Él era administrador, conservador, y a él le gustaba hacer, no le gustaba emprender. Mientras que Walt iba creando negocios, Roy los iba administrando. Esa combinación entre el administrador... Y el creador. Y el creador hizo que Disney sea lo que sea. Muchos son solo emprendedores y después aburren en el día a día, en la gestión y demás, que es fundamental para que el negocio se mantenga. Si no, se muere. ¿Está bien? Porque un negocio no es solamente ir, 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 ir. Es hacer, es gestionar. Esa es una gran diferencia que se confunde muchísimo. Y modificar. Realmente es fascinante porque es el mundo de todos los días. De todos los días. Es el mundo de cada uno que quiere emprender algo o quiere estar en un negocio... O ya lo tiene. Y ya lo tiene y a lo mejor quiere calificarse, ¿no? Sí, o mejorar. Mejorar y calificarse son dos temas absolutamente diferentes que seguramente en el libro algo de eso hay. Totalmente. Pero me gustaría volver a hablar con vos para tener una nueva charla sobre este tema. Y son muchos los que se me están ocurriendo en este momento, pero se nos va el tiempo. Pero queda comprometido que nos volvemos a ver acá. Todas las veces que quieras. Muchas gracias por la invitación y por fomentar las pymes. Es un placer y además porque creo que es suficientemente valioso para la gente que nos está mirando en este caso. Créeme que vas a tener repercusión porque hay muchos pymes del otro lado. Comienza a comprender... Esto para mí es clave lo que acabas de decir. El emprendedor y el empresario. Dos cosas que camufladas hacen Disney. O algo así. Gracias por venir. Gracias. Y nosotros seguimos acompañándolos. Esto es Mercado por Expertos. Hoy Mercado Especialmente por Expertos.